Vale chavales ya estamos de vuelta por el canal, ya estamos de vuelta en un nuevo video El día de hoy antes de empezar tengo dos grandes noticias para vosotros que os va a encantar La primera que tengo ya los ganadores del sorteo de los tres mandos personalizados con X Controllers Y son estos Tenemos a Alberto Díaz de Alcalá de Henares de Madrid Tenemos por otro lado a X Rafita que es de Madrid también, que casualidad Y por último a Yarela Yarela Fredes de Santiago de Chile Así que vosotros tres seréis contactados por X Controllers mediante un email a vuestro correo Y pues básicamente recibiréis vuestro mando Muchas gracias a todos por participar Y enhorabuena a los ganadores que son unos cracks Dicho esto, acabamos el sorteo y nos metemos en otro del tirón No paramos El día de hoy os traigo el mayor sorteo en mi canal Básicamente por el especial, un millón de suscriptores He estado todo este tiempo desde que he llegado a un millón moviéndolo, manejándome y tal Y he podido conseguir un par de cosillas bastante, bastante interesantes Aquí abajo de la descripción, primera línea del tirón Tenéis el sorteo para participar ¿En qué diréis? ¿En qué? ¿Qué son los premios? Pues mira, muy facilito Para empezar, una tarjetita de 100 euros de pavos O sea, una tarjetita de 100 pavos en pavos Lo que viene a ser, si no me equivoco 13.500 pavos que dan para un montón de skins Y molaría muchísimo Y 8 casas uno de vosotros, eso lo digo ya Pero no paramos ahí, no paramos ahí También tenemos una partida conmigo Sí, solté una partida conmigo en dúo Que cuando alguien le toque, pues me dirá su idea de play Y navegaré y jugaré con él una partida en dúo básicamente Y diréis, ya está No, no, porque tenemos una PS4 O sea, una Play 4 Que también está ahí Y por último, el premio más tocho que he podido conseguir Un iPhone X Sinceramente, ya sabéis Los sorteos no cuesta nada participar Se lo hacéis en 5 minutos Y os puede tocar básicamente como a estos 3 chavales Un iPhone X, una Play, jugar conmigo 100 euros en pavos O sea, merece muchísimo la pena Yo lo recomiendo 100% Dura 2 semanas El sorteo empieza el día de hoy Y lo tenéis en la primera línea de la descripción De hecho esto, pasamos a una partida En el nuevo modo de juego con Grem Una partida muy chula donde ganamos O no ganamos Quien sabe Os dejo con ella Vale, yo estoy privando Porque la tormenta la veo ya Acribillando La tormenta me está taconeando La tormenta me está pisando de escroto Nil, di algo Patata Venga Venga, ya está Vale, el edificio más grande, por favor Dime que llegas, Jerez El más grande te paga, tío No, pero es que ahí es lo mejor Porque vamos a tener como por lo menos Mínimamente cuatro cofres Y la gente, mira El único que está llegando va todo lagueado Vamos a llegar tan rápido este pincho No, no, pero va súper lagueado Si caes en el segundo edificio Coge el... Mira, mira Voy a hacer yo la estrategia que yo tengo, ¿vale? Cae en el segundo... La segunda parte te deja mal a mí, ¿vale? Déjame a mí, déjame a mí la segunda parte No me lo creo con las posibilidades que hay De que te den cofre Pues a mí no me la da Es que me parece ya apoyonante, la verdad Es que aquí hay un 20% de probabilidades Y a ti te ha tocado el 20 restantes Es decir, X al cuadrado, Q o 2 Vale, lo tengo Da igual, ya está Vale, muerto, ya está Si es que es lo que buscaba Y lo remato, ¿vale? Y esos hay que rematarlos Son los únicos que yo defiendo que hay que rematar Sí, sí, porque es que no paran, no paran Vale, escucha, ¿de dónde vas? Hay cofre porque yo no tengo nada de cofre Te puedo dar algo No, yo por ahora soy bastante cojeador Digamos Tiene pistola Dime que cofre, vale Tenemos cofre aquí Tío, la pistola, ¿la quieres? No, 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 la quiero, no, la quiero Y yo pillo aquí Una granada de impulsers Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Ahí cofre, lo pillo, lo pillo Vámonos, que nos vamos Vale, ¿dónde vamos ahora, tío? Te tengo enganchado este juego Lo bueno es que es No puedo parar de jugar a Fortnite ¿Qué pasa, tío? Vale, aquí cofre, a ver Bueno, a ver si me dan ya un poco de escudo, ¿no? Que no me lo están dando Y yo para allá, para allá porque voy a vomitar, tío Agustin me ha cambiado la... ¡Woooh! Agustin, ¿qué te ha salido ahí? Un billón de plasma No me lo puedo hacer Vale, ya paro, chicos Suscribiros al canal Ahí estamos, ahí estamos como... A mí me gusta No lo dice nunca Agustin por tema de humildad Pero, coño, si veis los vídeos me cago en la hostia Lo digo yo, espera Todo el mundo se tiene que suscribir Bueno, seguimos, ¿no? La tormenta ya ha llegado Ya ha hecho la tormenta No sé, la tormenta ya está aquí Yo no sé tú, lo llevo 0,4 Está saltando de la lanzadera, tío Míralos, ahí arriba Le he dado, le he roto el paracaid ¡Oh! Tengo cofre aquí, tengo cofre aquí Imagines pincharle el ala del tú Y que no pueda abrirlo y se mate Tengo una poción de escudo para ti, Grefg Vale, pues yo tengo otra Entonces me voy a poner consciente de todo Y vamos a ganar, seguro Vale, voy a coger este cofre que me ha dado otra Bueno, casi, ¿no? Me ha dado básicamente lo que se puede llamar una balleta Toma ¿Por qué en este modo en pisos Todo el mundo juega en los tejados? Es que es horrible, ¿eh? Yo siento horribilidad ¿Dónde está la gente que tú dices? ¿Son esos que arriba? Estaban ahí con la madera construida Pero creo que ya se han ido Son inteligentes No como nosotros que nos va a pillar la tormenta Bueno, pero si ha usado la lanzadera Podemos usar nosotros su propia lanzadera 100%, 100%, 100% Mira, aquí está la lanzadera Vale, la usamos y nos vamos ¿La usamos y nos vamos o qué? 100% Agustín Vale, pues 3, 2, 1 No me está siguiendo Por lo cual todavía no Claro, tus escaleras las estoy buscando Vale, pues vente, vente y la usamos Uy, espérate que aquí hay cofre, Grefg Vale, pídalo Pídalo el cofre y el botillín Porque tú sabes que merece la pena Mmm, lo he visto Era difícil irse Vale, vale Voy a coger el cofre Antes de nada A ver qué me da Un sorbete Yo no lo puedo cargar Y voy a ver si hay cofre aquí abajo Que puedo verlo perfectamente A ver Y lo hay Y lo hay, tío Una poción de escudo Esta sí que me la llevo Esta tiene mi nombre Vale, subo otra vez y nos vamos Lo bueno de este modo Vale, que... Lo bueno de este modo Es que no fallan No hay materiales A la de una, a la de dos A la de dos Y me voy, me voy, me voy Y me voy contigo Vale, vámonos Vale, vamos para la izquierda Hay un tío construyendo Tenemos que pillar la espada Y reventarlo No se entera, no se entera No se entera No lo sabe, no lo sabe Ya se ha caído Es un pincho, es un pincho Caigo en su cadáver Caigo en su cadáver Caigo en su cadáver Vale, ya que yo la escase Si no te importa Un poco sí que me importa Vale, vale, pues perfecto Y creo que van a ir los aliados Los aliados tienen un poco de rabia Creo yo Pero nosotros hemos sido Para estar seguros mejor Ahora mismo le estará diciendo Por el micro en sueco Que eso significa Si, eso significa Yo creo que ahora mismo En sueco le está diciendo Que eso significa Que eso significa Que venga Solo le ha dicho una cosa Y eso significa Vale, vamos, vamos Que nos pillamos de impunitación Más que nada Por decir que venimos Vale, les he roto el de eso Mira de la escalera De la escalera Le doy Le estoy dando Vale, vale Seguimos Eliminado Espérate que hay gente subiendo Otro muerto Que me he cargado yo Y creo que han muerto todos Ahí No, no, hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente aquí Hay gente aquí Puro construye la gente Armando Otro muerto Pero mueren del tirón ¿Qué coño? Joder Niin ¿Qué pasa? Una poción La llevo yo La llevo yo Llevo yo la poción Me meto un segundo a cogerla Vale, no hace ni falta Vale, looteamos a esta gente Que está arriba ¿O qué? Eso sí, eso lo sabemos ya Tampoco hay mucho 110 y madera Me da cada palete estos Agustín Dan bastante Dan bastante madera La verdad Dan bastante madera A ver Que tenía esta gente Porque los hemos matado Pero no venimos a lucrarlo ¿O qué? Mi escudo ¿Tú puedes llevar mi escudo? Sí, porque tengo tres Puedo llevar más Vale, pues llévalos Llévalos Vale, vienen en la lanzadera Vienen en la lanzadera con nosotros Le doy una bala a uno Dos balas a uno Subo contigo No me lo creería Eso es un vergüenza Uno maldito Vale, y el otro Muerto una bala Vale, madre mía ¿Por qué no le daba mi bala, tío? De verdad Aposionante Vale, voy a tomarme Aquí nos he estado reventando Pero nos han quitado casi vida No, no, no Nos han quitado nada What the fuck Escúchame Dejo una poción de escudo aquí Mira a ver si tiene lanza pebo Porque tengo dos balas Y eso no es legal No tengo, no tengo No tengo Eh, balas de cohete Tengo Pues yo tengo aquí cuatro, tío No puede ser que tenga cero Tengo yo una lanzadera, Austin Yo también, yo también Pero vamos a ir a por esta ¿Cómo usar esta gente? Cuatro kits que llevo Son pocas Pero no, no noto Que sean pocas Porque vamos ¿Sabes lo que pasa? Que hay tanta gente Y tan rápida Que es difícil matar Porque todo el mundo Va tan rápido Acelerado Sí, hay gente que se le parta Hasta el culo y todo Que me lo ha dicho a mí Mi primo ¿Qué primo? El que vive en Finlandia ¿Ya conoces? Sí, ese Realmente vamos a coger esta lanzadera Y vamos a ser los reyes del mambo Agustín hace caminos Madre mía Me disparó con la derecha Sin permiso ¿Quién, quién? Vale, lo veo De izquierda, por la izquierda Veo que está disparado Lo chilliendo, lo chilliendo No, yo no sé si me ha dicho Creo que no Le estoy yendo Lo tienes abajo Lo tienes abajo Lo tienes abajo Está empanado Empanado Si te hace algo Ya estoy yendo al otro lado Madre mía Algo me ha hecho, ¿eh? Algo Algo ha hecho, ¿eh? Algo ha hecho Me dejo esta escada, hermano Dime que tienes algo Para curarme O sea, una poción de escudo O algo Digo, mi escudo Tengo mini escudos Dos botillines Y un bidón de plasma Todo lo que tú quieras Vale, yo voy a poner aquí Una hecho para curarme Porque madre mía Lo que necesito yo Dame, dame Dame mi escudo Dámelo eso Después la gente No cuida a los amigos, ¿eh? Yo flipo Hay que cuidar los chavales Son lo más importante ¿Cuántas que llevas tú? Tres, yo cinco Los mejores del mambo Ya verás ahora el final, Agustín Te vas a cagar Ahora el final tiene que ser La cagada Va a empezar a llover globos Gente y de todo Sí, yo me voy a cagar encima, de hecho Para empezar voy a poner una lanzadera aquí Sí, vamos a ir por el globo ese de ahí enfrente, ¿vale? Ponla allá, ponla allá No lo rompen Ponla allá Que ya saben lo que dicen Escaleras altas Muerte en tu culo Escaleras altas Muerte asegurada En tu ano Madre mía Vale, puedes llevar tú eso, ¿no? Y yo le reveje En el suelo la cagué Lógico ¿Tienes balas de fusil? Sí, toma Dame un poco en la rodilla Ahí tienes Un par, un par Pues sí que me ha dado un par, ¿eh, chavales? Mira, gente enfrente Gente enfrente Otro RPG, píllalo Pon, 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 pon Solo uno o otro El francazo lo han pegado, chaval Ten mucho cuidado, Agustín Porque en una pelea pueden venir todos Me he dado dos balas, ¿eh? Dos balas y están en el suelo Tres balas Herido uno Herido uno Incluso tengo ángulo desde aquí Es que hay varios Ah, no, que son escuadrones Y yo también estoy un poco tuerto Es que si son escuadrones Normal que ha llevado Es que si son escuadrones Acabo de hacer la mejor jugada que he visto en mi vida A lo mejor Bueno, a lo mejor no Me muero, me muero, me muero Me suspiro, pero lo mato Vale, tienes que matar al último, ¿eh? Hasta aquí No me remate, ¿vale? Ven, 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 ven Ven rápido No me remate, solo pido eso Lo voy a intentar, bro Rampita y... Está ahí, está ahí Que no es su fusil, ¿eh? No es bueno, no es bueno Tengo que no te vayas a matar solo Que es lo que he hecho yo Madre mía, que casi te matas Que es lo que he hecho yo Ya lo sé, ya lo sé Pero bueno, hay veces hay que jugárselo Vale, vale Pero curame De hecho Tú tienes un bidón, ¿no? Sí Creo que el bidón viene... Madre mía que viene a tormenta Vale, tómate tú el bidón Yo me tomo botiquín Ay, ya viene ya Eso quita de cinco en cinco Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Rompelo, yo no puedo No, no me le evita loca, bro Es que no he podido No, madre mía que me roto Tengo una, tengo una poción Me escudo para ti Pero un poco más Te pillate aquí Nos quedamos aquí en el bosque Vale, vale, vale Tranquilidad Tranquilidad porque estoy nervioso La pones ya Vale, hay gente usando la lanzadera Izquierda, izquierda, izquierda Nos ve Una bala, dos balas Dos balas Agustín que nos pilla la tormenta, hermano Te quita de cinco en cinco Te aseguro He saltado, he saltado Madre mía Me ha tocado un poco Diez, diez Vale, vamos ahí Vamos ahí Hay gente aquí, hay gente aquí Estronautos Estronautos Pero que hay un montón de gente Con la lanzadera Caen en esa lanzadera No, 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 no la uses No la uses Aquí por detrás Le pillamos la espalda Muerto, muerto, muerto Una bala, una bala Allí arriba también No me lo puedo estar queriendo Un eliminado Viene gente, viene gente en la lanzadera Viene gente en la lanzadera Herido, herido en el aire Un herido en el aire Pero es que la lanzadera La están regalando, eh Con el tutti-frutti El de aquí enfrente ¡Qué buena! ¡Qué buena! Quedan tres ¿Y quiénes serán esos tres? Quedan los tres más Más camperuzcos Vale, escúchame He matado yo uno por aquí al lado Me da tormenta Me pillan, me pillan, me pillan No te pillan, no te pillan Porque tu vida es más importante Que esa tormenta Ese es tuya Ustedes llevando un nombre Tiene mi nombre, tiene mi nombre Tiene mi nombre Tiene mi nombre Que cabum Vale, he muerto Y he matado a otro Claro, porque era el del team ¡Era que era uno, claro! Vale, no puedo Quedan uno solo por ti Vale, y no estarán las construcciones Estas súper raras de aquí Yo lo voy a matar Lo voy a matar con Con la granada de impulso Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí dentro Vale, voy a ir con la granada de impulso Y voy a hacerle el lío de Montevideo No, no, cuidado que lo matas Vale, lo mata trampa ¿Quieres que me la juegue? No, no, lo voy a matar trampa Yo voy a ser crafty el payaso Vale, está aquí dentro Está ahí arriba No te salgas, no te salgas No, 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 tranquilo, tranquilo Lo tengo Está hecho Vete, vete, tú vete Tú vete Me mata solo, tío Ya, ya, tranquilo Hombre, muy tranquilo nosotros Vale, eh Austin, confío en ti Lo estoy mirando Doy un tirito Te va a poder impulso a muerte en la cabeza Lo meto en la tormenta, eh Lo meto en la tormenta con la granada de impulso Lo meto en la tormenta con la granada de impulso Lo meto en la tormenta con la granada de impulso Lo meto en la tormenta Lo meto en la tormenta con la granada de impulso No, no se ha muerto No me queda, no me queda en la granada de impulso Muérete No se ha muerto, tío Quería matarlo como tú y yo sabíamos, tío Eso lo hacemos para el próximo video Puede ser brutal matar al último florento en la torre Pues nada, tío, pues hasta aquí el video de hoy Si os ha molado, dejad vuestro like para más videos con Greg Para más en Fortnite, suscribiros, activad la campanita Y pues nada, tío, ¿quiere decir algo? Nada, yo estoy muy contento y bueno, deseando volver Pues nada, adiós